La única comunicación real es aquella que se basa en lo divino. En la comunión debe existir contenido, significado, oportunidad y un propósito constructivo integral. Por lo tanto, el que comunica correctamente es quien lo hace desde una intención divina, amorosa y consciente, para la construcción de ambientes de amor, paz, armonía, empatía, prudencia, discernimiento, servicio, ministerio y atención a las necesidades de todos los seres que sufren y la de aquellos que al igual que todos y cada uno de nosotros aprenden, evolucionan y ascienden en espíritu y conciencia. La mejor comunicación es aquella que se realiza desde los hechos y no desde las palabras. La comunicación verdadera tiene como esencia el amor hacia el prójimo, la honestidad y la franqueza como puente indestructible de unión con el otro y el sentido de servicio desinteresado, la lealtad, la nobleza, la humildad y el amor devoto. Para que exista la comunicación se deben compartir valores comunes, como así también un propósito común. De lo contrario, solo existe ruido, confusión, tergiversación y error. Pues la comunicación es la unión entre dos puntos, a través de un puente que establece la unión con el semejante, el entorno, la situación y la circunstancia. A través de ese puente se establece una responsabilidad mutua y un compromiso ante el creador y la creación en cuanto a las consecuencias devenidas de la interacción con los semejantes, con el entorno y con todas las formas de vida. La única forma en la que existe la comunicación verdadera es a través del amor desde la esencia divina interna y el servicio desinteresado y el servicio desinteresado, humilde y devoto hacia el entorno y los semejantes, como así también a todos los reinos de vida manifiestos e inmanifiestos. Si no se comparten valores comunes, no puede establecerse el puente que hace efectivo el intercambio, cambio, la evolución y la ascensión en espíritu, conciencia y manifestación que conlleva toda real y una manera comunicación basada en lo divino, cuando los valores compartidos no tienen esencia u origen divino y cuando las mismas se basan en el ego, la maldad o la destrucción, la comunicación establecida no es real ni tampoco divina. Todo aquello que no nace de lo divino es una ilusión transitoria e irreal. En la comunión debe existir contenido, significado, oportunidad y un propósito constructivo integral. Por lo tanto, el que comunica correctamente es quien lo hace desde una intención divina, amorosa y consciente, para la construcción de ambientes de amor, paz, armonía, empatía, prudencia, discernimiento, servicio, ministerio y atención a las necesidades de todos los seres que sufren y la de aquellos que al igual que todos y cada uno de nosotros, aprenden, evolucionan y ascienden en espíritu y conciencia. La mejor comunicación es aquella que se realiza desde los hechos y no desde las palabras. La comunicación verdadera tiene como esencia el amor hacia el prójimo, la honestidad y la franqueza como puente indestructible de unión con el otro y el sentido de servicio desinteresado, la lealtad, la nobleza, la humildad y el amor devoto. Para que exista la comunicación, se deben compartir valores comunes, como así también un propósito común. De lo contrario, solo existe ruido, confusión, tergiversación y error. Pues la comunicación es la unión entre dos puntos, a través de un puente que establece la unión con el semejante, el entorno, la situación y la circunstancia. A través de ese puente se establece una responsabilidad mutua y un compromiso ante el creador y la creación en cuanto a las consecuencias devenidas de la interacción con los semejantes, con el entorno y con todas las formas de vida. La única forma en la que existe la comunicación verdadera es a través del amor desde la esencia divina interna y el servicio desinteresado, humilde y devoto hacia el entorno y los semejantes, como así también a todos los reinos de vida manifiestos e inmanifiestos. Si no se comparten valores comunes, no puede establecerse el puente que hace efectivo el intercambio, la evolución y la ascensión en espíritu, conciencia y manifestación que conlleva toda real y verdadera comunicación basada en lo divino. Cuando los valores compartidos no tienen esencia u origen divino y cuando las mismas se basan en el ego, la maldad o la destrucción, la comunicación establecida no es real ni tampoco divina. Todo aquello que no nace de lo divino es una ilusión transitoria e irreal. Te amo, te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.